Quiero cantar Quiero cantarles una canción a ese valle del mezquita Quiero cantarles una canción a ese valle del mezquita Quiero cantarles una canción a ese valle del mezquita En este momento me encuentro en el área comercial que está ubicada en la parte de afuera del balneario Tlaco. En este lugar te puedes encontrar desde salvavidas, artesanías, comida, jugos, tlacoyos, antojitos mexicanos y muchísimas más. Ahora estoy con Gisela que nos va a comentar qué nos pueden ofrecer de comida. Pues de comida corrida les podemos ofrecer lo que es el chile relleno en caldillo de jitomate, el guansuntle ya sea en caldillo, el mole rojo, el molito verde, el molito rojo con pollo, ya sea muslo a pierna, la costillita asada, la pechilla empanizada, la carne de porco con opales, las manitas de porco en salsa verde, se le ponen dos por orden. No hombre, tenemos una lista enorme para escoger lo que quiera uno venir a comer, a mí ya se me hizo agua la boca, pero dime, ¿cómo están los precios? Pues los precios están accesibles, están $35 pesos, incluye arroz, frijoles, guisado y tortillas, la costilla y la pechuga con ensalada, arroz, frijoles, uno parito asado y arriba queso oaxaca. Pues ahora ya lo saben, si ya se fueron a nadar y ya les dio hombrita, este es el lugar ideal. Y estoy aquí con la familia Rodríguez Banda que se vino a echar un taquito, ¿sí o no? A disfrutar los ricos platillos de aquí de la región. ¿Ya entraron al balneario? Ya hace mucha calor ahorita para entrar, debe ser temprano. ¿Pero qué dijeron? Yo me vengo a echar un taquito. Sí, es la hora de la comida, aprovechamos. ¿Pero un taquito o un taquito de ojo, eh? Un taquito de todo, de ojo de todo. Por supuesto, ¿quieres mandar un saludo? Nada más a los, a todos mis compañeros de Arco Lorte. Que vengan a disfrutar el rico platillo, a la rica comida y el balneario más que nada. Ahí está, cómonos. Gracias. Gracias, buen provecho. Estamos con uno de los organizadores del Parque Tlaco. A ver, lo vamos a agarrar aquí. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué proyectos tienen a futuro? ¿Qué proyectos tenemos a futuro? Uno a la de albercas, un hotel. ¿Qué más nos puede decir acerca del balneario? Acerca del balneario, pues que nos visiten porque está muy, muy bonito. Tenemos lo que es tirolesa, el spa, área de campamento. ¿Qué más, qué más, qué más tienen para público? Y una buena gastronomía aquí en el área comercial, como son los flacoyos, los guansontles, los quelites. Ahí estuvo, excelente. Me dan las fuerzas para ser tronquero y para hasta allá, no le fallarás. ¿Qué ha pasado con los ñaños? Perdieron talladores y tlachiqueros. ¿Qué les pasará a sus juventudes? ¿Quieres serla? Dicho pues que busquen y nos engañan La juventud, la juventud se ha olvidado, se ha olvidado Sus bisabuelos, sus bisabuelos y la banistle, y la banistle Y sus abuelos, y sus abuelos eran tlachiqueros, eran tlachiqueros Que Dios los salve pues tomaron a morir Yo me despido, quiero ver recuerdos, vivo en el Meduín, allá encima va Yo soy ñoñu, yo soy ñañu, y mis raíces están encima va Bueno amigos, pues lamentablemente llegamos al final de este programa Ixmi Tour, fue un placer haber estado con ustedes Estar disfrutando este día, ¿no Arely? Por supuesto, espero que se hayan divertido allá en casita Reciban un cordial saludo de sus amigos Y gracias por acompañarnos Pues la verdad, es muy importante decirles Que vamos a seguir transmitiendo estos programas Dándoles a conocer mucho más De todo lo que hay en Ixmiquilpan En esta región Y sobre todo, síganos por favor en las redes sociales Va a estar apareciendo aquí el link Síganos, búsquenos como Ixmi Tour Ahí está la página, nos pueden mandar saludos Comentarios, sugerencias Al lugar que ustedes quieran que les llevemos Para que ellos conozcan Ahí podemos tomar en cuenta sus comentarios Así que síganos a través de vía de Facebook Búsquenos como Ixmi Tour Y también quiero mandar un saludo Hay muchas personas que nos están comentando Ahí en la página Me gustaría mandarle un saludo a todos ellos A todos los que han estado siguiéndonos A los que ven los programas A mis amigos de la universidad Que ya están viendo los programas También vía internet Un saludo para ellos Y tú Arely, un saludo Pues y antes que nada Agradecer al Parco Acuático Tlaco Tlapilco Por darnos este recibimiento tan increíble Y pues un saludo a Israel y a Jacqueline Que seguramente nos están viendo Y sí, de nuevo a la familia Coronel Nos siguen día con día En este programa Ixmi Tour Seguimos transmitiendo para ustedes Recuerden, tenemos más programación Esto no termina Vamos a seguir buscando más lugares Para llevarles a ustedes A sus pantallas Y pues lamentablemente Este programa ya terminó Nos despedimos hoy Pero regresaremos nuevamente Con otro de estos programas Y muchísimas gracias a ustedes Que nos están siguiendo Recuerden, Ixmi Tour Está hecho para ustedes Así que nos despedimos Y pues muchas gracias Mi nombre es Carlos Arely Trejo Y esto fue Ixmi Tour ¡Suscríbete! 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 Bueno y pues ahora nos encontramos nuevamente aquí en una parte, en una verde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.